Mi vida sin tu amor será como un camino que no sabe a dónde va Es como un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su fin Mi vida sin tu amor será la de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor es barco en alta mar sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor, yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor será como un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad Tu amor, yo sin tu amor no sé vivir ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas, Mauricio Soto? Una de las 20 mejores voces de esa competencia. Mauricio, venga por acá, vamos a escuchar a los entrenadores. Maestra Eva, ¿cuál es su opinión? Muy bien, él canta hermoso, él es todo un artista. Te agradezco inmensamente esta emoción que me hace sentir cuando cantas. Muchas gracias. Jerry, ¿lo ven la final? Wow, lo que acabas de hacer hoy es verdaderamente como para representar el país, como para ganar la final. Es escuchar a un canario, es escuchar a un ruiseñor. Verdaderamente que hoy sí que he notado que creciste el máximo de toda la competencia. Hoy ha sido tu mejor noche. Y las que vienen seguirán siendo extraordinarias. Si quiere votar por él desde un fijo al 14-17-2, o envíe un mensaje de texto al 9966. Con la palabra voz, espacio, Mauricio, evite que esta noche él vaya mañana a un concierto de resultados. Suerte, Mauricio. Adelante, Diego, en el cuarto.